¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia! ¡Ahora ha sido la gloria en el mar de Ovechia!